Buenas noches, batallas de fe. Qué gozo y privilegio es para mí estar aquí en Trinidad. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de caminar un poco y de poder gozar un poco del ambiente de Trinidad. Y espero que las horas que tengamos juntos aquí cada noche, que sus corazones sean calentados e inspirados por la Palabra de Dios. Estamos viviendo en momentos muy solemnes y Dios está buscando y procurando un pueblo extraordinario. Y mi oración es que cada uno de nosotros queremos ser extraordinarios. Amén. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Oh, nuestro gran Padre y Dios en los cielos, pedimos por tus misericordias aquí esta noche. Por favor, donanos la presencia del Espíritu Santo. Tócanos, Señor, nuestro Dios. Para que podamos pensar como tú piensas. Vive en nuestros corazones para que podamos entender. Y hablanos a nuestros pies para que podamos entrar en humilde obediencia. Háblanos de Jesús. Enseñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos caracteres de los cuales habla la Biblia en los últimos tiempos. Estos dos caracteres que la Biblia menciona son Noé y Lot. Los eventos que ocurrieron en las vidas de estos dos individuos. Es para enseñarnos a nosotros lo que nosotros debemos ser en estos últimos días. Noé era un predicador de la justicia de Dios. Su voz fue como trompeta que sonaba en la última generación de aquellos días. Su trabajo de él era preparar un arca para el pueblo que vivía en aquel tiempo. Para que ellos puedan escaparse del diluvio venidero. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra. Para poder escaparse de las llamas. Dios está buscando un pueblo para este día y esta hora. Que construyan un arca para escaparnos del diluvio que está por venir. Un pueblo que se escapa de las llamas. Quiero que ustedes observen algo esta noche. La Biblia nos apunta a algo muy interesante y muy significante de lo que se trata de Lot. En Ezequiel 16, 49. La Biblia nos muestra que tenemos aquí un indicador. De lo que ocurre durante lo que ocurre durante la generación de Lot. Miren lo que dice aquí en versículo 49. Behold, this was the iniquity of thy sister Sarah. Y aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Pride. Soberbia. Fullness of bread. Abundancia de pan. And the abundance of idleness. Y demasiada ociosidad. Que tuvieron ella y sus hijas y tampoco fortalecieron la mano del pobre. Una de las cosas que la Biblia nos enseña. El lugar donde Lot vivía. Estaba lleno de todo tipo de iniquidad y pecado. Pero una de las cosas que específicamente nos dice aquí en este versículo. Los pecados o el pecado que conquistó a Sodoma y Gomorra donde Lot vivía. Indulgencias en el apetito. Quiero que noten algo en específico esta noche. Podemos abrir la Biblia a Mateo 17, capítulo 17. And look with me at verse 14. And the Bible reads. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down to him and saying. Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre cayendo de rodillas delante, él dijo. Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire and into the water. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y parece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. And I brought him to your disciples and they could not cure him. Y lo trae a sus discípulos y ellos no lo podían curar. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa. How long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y Jesús rebukó al demonio y salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Miren lo que dice después. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of a mustard seed, you shall say to this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove and nothing shall be impossible unto you. Porque os digo de cierto que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate aquí, allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino por oración y ayuno. Los discípulos obtuvieron autoridad de Jesús para botar y sacar demonios. Muchas veces habían traído la salud a los enfermos. Pero en esta ocasión en específico, en este momento específico, no lograron sacar al demonio. Esto ellos se habían acostumbrado a hacer todos los días. Pero por alguna manera, ese día no lograron llevar a cabo su misión. ¿Por qué nos preguntamos que en esta ocasión no pudieron? Quiero compartir con ustedes algo que dice la palabra de Dios. En Romanos 14, versículo 23. La parte última del versículo dice lo siguiente. Todo lo que no es pecado de fe es pecado. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Si fallamos, no es porque Dios falló. Es porque hay una falta de fe en el pueblo de Dios. Estoy aquí para decirles que Dios está buscando a un pueblo que esté lleno de la fe. Jesús contó la historia de la mujer. Y la mujer que tenía un demonio constantemente la molestaba. Él también contó la historia del juez injusto. Y en la conclusión de la historia, Jesús pregunta, ¿Será que algún día cuando venga Dios hallará fe en la tierra? Oh, queridos, escuchen de lo que estoy por decir. Dios está buscando a un pueblo que tienen una fe llena. Que tenga fe en la... En realidad, la Biblia declara en la última generación de la historia del mundo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Él está buscando a un pueblo Dios está buscando a un pueblo que tengan fe al menos el tamaño de una semilla de mostaza. Porque esa fe tiene que crecer. Porque con esa fe tan pequeña como una mostaza puede mover una montaña. Cuando las sombras rodean al alma. Cuando necesitamos luz y dirección. Debemos mirar hacia el cielo porque hay luz más allá de las tinieblas. La fe es la victoria. Déjenme decirles algo, queridos. Hermanos, quiero contarles algo. Tenemos como un pueblo que aumentar nuestra fe. No podemos sobrevivir los últimos días sin la fe de Jesús. El poder de Dios. La unción del Espíritu Santo. Vendrá cuando un pueblo tenga una fe extraordinaria. Así que cuando los discípulos se separaron con Jesús. Esta historia nos cuenta de lo que ocurrió. La Biblia dice en Mateo 17, 21, dice Le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio afuera? Y Jesús dijo, este tipo va a salir por oración y ayuno. Espera un minuto. Muchas veces habían botado demonios en el pasado. Y no tuvieron que ayunar. ¿Por qué repentinamente tuvieron que tener oración y ayuno? Todos los días los discípulos estaban sacando demonios. ¿Será que todos los días tenían que ayunar? Había algo que Jesús quería comunicar a sus discípulos. Algo que Jesús quiere que nosotros sepamos esta noche. Queridos, sepan que viene el día muy pronto. Cuando Dios derrame el poder del Espíritu Santo sobre su pueblo. Igual que como los discípulos en el pasado pudieron hacer milagros. Pero como los discípulos. Pero como los discípulos. Muchos perderán su apuntamiento divino. Pero si nosotros no entendemos lo que fue el error de los discípulos. Pueda hacer que nos faltemos en ese día tan grande. Si la falla de los discípulos se debía a la falta de fe. ¿Por qué había necesidad para ayunar? Las palabras que con Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Antes que entremos más a profundidad con la historia. Permítame iluminar un poco y recontar la historia del pasado. Jesús estaba en el monte de transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Estos tres estaban con Jesús en el monte mientras los otros discípulos estaban abajo. Estos nueve que estaban en el valle. Fueron solicitados por el Padre que por favor oren por su Hijo. Y al pedir oración. Los discípulos no más en un momento antes de preguntar. Hace no mucho atrás estaban pidiendo. Bueno, la verdad es que se estaban quejando sobre Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que estar acá en el valle cuando Pedro, Santiago y Juan subieron con Jesús? ¿Por qué ellos son mejores que nosotros? A mí me parece que Jesús tiene favoritos. Nosotros estamos acá en el valle. Somos tan consagrados como aquellos tres, Pedro, Santiago y Juan. Y todavía estamos tratando como alguien de segundo grado. Y comenzaron a quejarse. Y con ese espíritu de murmuración y quejas estaba sobre su corazón. Este hombre viene y dice, ¿Puedes orar por mi Hijo? ¿Puedes sacar por favor el demonio de mi Hijo? Y miren lo que dice aquí. Las palabras de Cristo que iba señalando su muerte trajo dudas y tristezas. Y la selección de los tres discípulos para acompañar a Jesús en la montaña han emocionado la jefesía de los nueve. Y cuando Jesús invitó a los tres discípulos, eso despertó un celo en los otros nueve discípulos. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado despaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas, ¿En qué estado? ¿Estado de qué? Tinieblas. En este estado de tinieblas intentaron su guerra con Satanás. En order to succeed in such a conflict, they must come to the work in a different spirit. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encargar la obra con un espíritu diferente. Su fe debe ser fortalecida por la oración ferviente, la ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos o llenos del Espíritu y del poder de Dios. Oh, que Dios tuviese un pueblo cuos corazones estén vacíos del yo. Están llenos del Espíritu Santo. Que entienden y comprenden lo que significa morir al yo. Llegaron al trabajo con el espíritu equivocado. Y con ese espíritu no tuvieron éxito a eliminar y botar al demonio. Una súplica ferviente y perseverante dirigirá a Dios. Con una fe que induce a confiar completamente en Él. Y consagrarse sin reservas a su obra. Es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla. En la batalla contra principados y potestades. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales en altas esferas. Eso es lo que ocurrió. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos eliminar el demonio? Jesús le dijo, este tipo, solo este género, solo sale con oración y ayuno. Lo que Jesús estaba comunicándoles a ellos. Es que tú tienes que sacar el demonio de ti mismo antes de poder sacarlo de otro. No puedes botar el demonio de otro cuando está dentro de ti. Así que cuando llegues a ese momento. Cuando tú estás orando y ayunando. Cuando le pides a Dios que te limpie tu vaso. Entonces tú puedes hablar con autoridad. Entonces tú puedes hablar con autoridad. Entonces tú puedes sacar el demonio. Entonces tú puedes ganar la victoria sobre él en su propio territorio. Beloved, listen to me. Hermanos y queridos, escúchenme. Estos eran hombres de Dios que caminaban con Dios todos los días. Pero no detectaron que el Espíritu Santo fue retirado de ellos. Y me pregunto a mí mismo. ¿Será que alguna vez, muchos de nosotros, nunca hemos orado por otro para sacar? ¿Nunca hemos orado y los demonios han huido? La única forma que detectaron que algo estaba mal con su espíritu. Porque cuando fueron a hacer un ministerio, se derrumbó todo. Así que me pregunto aquí. Desde muchos de nosotros nunca he caminado en este tipo de poder antes. ¿Podría ser que nos falta poder? Que nos falta el Espíritu Santo. Que no tenemos poder. Y ni siquiera lo sabemos. Señor, ayúdanos, por favor. Danos tu poder. Limpia este vaso, Señor. Para que si alguien me necesita. Tú puedes contar conmigo. Si tengo que cambiar la atmósfera. Si necesitas que yo saque un demonio. Si necesitas que yo saque un demonio. Si tengo que curar a un enfermo. Para traer sanamiento. Restauración. Y renovación. Y reavivamiento. Señor, danos el Espíritu. Para que yo pueda ser como tú, Señor. Cuando la hora llegue y el momento se acerca. Puedes contar conmigo, Señor. Oh, pero ¿será que Dios puede contar con nosotros? En un día, una hora y un minuto cuando Él necesita cristianos consagrados. Where He needs not half-baked, not 99%, No personas que están 50%, 99% consagrados. Pero 100% enteramente consagrados. Que Dios llame a cada hijo e hija del Rey. Para que vivamos en tal manera. Que Dios puede contar con nosotros para levantar la tormenta. Y atraer el poder del Espíritu Santo. Para aplicar ese poder a un mundo, a un mundo que no conoce a Jesús. Que Jesús todavía vive. Que Su trono no ha sido abdicado. Y que Él todavía reina. Que Su poder no ha desaparecido. Pero ese Dios que todavía reina entre Su pueblo. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿cómo podemos librarnos de la opresión de Satanás? ¿Cómo puedo saber que mi vida está limpia y el paso libre para el poder de Dios? Quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Alguna vez han dicho algo como esto? Mi espíritu fue perturbado. Mi espíritu no concuerda o soporta a tal persona. Mi sentimiento del cuerpo es que algo no está bien. No me siento bien aquí. Algo está mal. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Sí. Todos hemos. Cuando hay veces que tú te das cuenta que algo anda mal. Y cuando has actuado de acuerdo con ese sentimiento que tienes. Y te das cuenta algún día que lo que hiciste era muy bueno que seguiste ese sentimiento. El sentimiento que a veces nos comunica el abdomen no siempre es mal. A veces decimos, se me movió el alma hasta la profundidad. O mi espíritu conectó con esa persona. O esa verdad resonó con mi espíritu. En el mundo de la ciencia. Ciencias han hecho descargarse que en los años recientes han sido una ciencia que ha despertado al mundo. Han hecho descubrimientos en la ciencia que ha despertado al mundo. Sabemos que el cuerpo y la mente tienen hormonas y neurotransmisores. Como dopamina. Dopamina es para alertness y claridad. Nos ayuda a estar despierto y tener claridad. Y también hay norepinefrina. Nos ayuda a concentrar. También tenemos serotonina. Y quiero enfocar un poquito más. Serotonina nos da un sentido de felicidad y un sentido de estar completos. Nos ayuda a aprender también. Y da placer y nos ayuda a vencer a la ansiedad. En los años, en la década mil novecientos noventa. Un científico con el nombre de Michael Gershon. Él es un neuro-gastroenterólogo. Él descubrió algo que dejó sacudido a todo el mundo científico. Él descubrió que en la formación de un embrio. Hay en ese momento la creación de dos centros de nervios. Uno de los sistemas es el centro nervioso central. Y la otra parte de ese sistema nervioso es lo que se llama el sistema enteric. Uno es el sistema central nervioso y el otro es el entérico, que es todo el abdomen. El sistema enteric está ubicado en el abdomen. Están conectados a los dos sistemas, el céntrico y el entérico, está conectado con un nervio que se llama vago. Michael Gershon made a discovery about the neurotransmitters in the gut. Michael Gershon descubrió algo muy importante sobre el sistema nervioso entérico. 90 a 95% de serotonina se encuentra dentro del intestino. Antes se creaba, pero antes se creía que toda serotonina estaba en el cerebro. Ahora se descubre que la mayor parte de serotonina está en el intestino. Ese es por eso que en el área de salud, se reconoce hoy en día en el área de salud que tenemos que enfocar en la salud del intestino y del abdomen. Se ha descubierto en las investigaciones científicas que muchas colonias bacteriales viven en el intestino y juegan un papel muy importante en el desarrollo también del cerebro. Los comportamientos y emocionales derivan de depresión a ADHD, autismo, tienen más enfermedades serias como la esquizofrenia. Los comportamientos y problemas emocionales y depresiones como falta de atención y autismo y otras enfermedades serias como la esquizofrenia también tienen sus raíces ahí. Todo como resultado de estas colonias de bacterias en el intestino. Así que la bacteria en tu intestino produce increíblemente 90% de la serotonina. Ahora dicen, esto es lo que dicen los científicos. La serotonina es la hormona que te da el sentido de bienestar. Si no tienes lo suficiente, la depresión es absolutamente cierta. Mientras están dando un tratamiento para tu depresión y una serie de otros problemas mentales, quizás lo único que necesitas es un intestino limpio. Es absolutamente necesario que si tú vas a tener química feliz y un estado mental de felicidad, tienes que tener un intestino limpio y saludable. Algunos podrían preguntar, ¿dónde vas con este pastor? ¿Qué tiene que ver todo esto con los eventos de los últimos días? Ahora, por favor, leamos juntos Romanos 8, 16. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? Notice this, Romanos 8, 16. Mira lo que dice aquí. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. So I want you to notice what this verse says. Ahora quiero que vean lo que dice aquí este versículo. Si eres un hijo de Dios y tú te has convertido por el poder del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro Espíritu. The means by which God is able to talk to us and walk with us is through His Holy Spirit. Es el medio que Dios usa para comunicar, caminar y andar con nosotros por el medio del Espíritu. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Ahora quiero que entiendan algo. Porque Dios no puede hablar contigo como Él quisiera a menos que estemos convertidos. Go quickly with me, if you will, to John, the third chapter. Por favor, Juan, capítulo tres. John, the third chapter, you remember him. His name is Nicodemus. ¿Se recuerdan de Nicodemo, no? Y él llegó a medianoche queriendo una cita con Jesús. Y le preguntó a Jesús. He said, what must a man do in order to be saved? ¿Qué tiene que hacer un hombre para ser salvo? Jesús respondió en versículo 3, Verily, verily, I say, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. And Jesus, or Nicodemus, asked the question. Nicodemo hizo una pregunta. How can a grown man be born again? ¿Cómo es que un hombre ya crecido puede nacer de nuevo? And Jesus responded to him in verse 5 saying this. Y en versículo 5, así le respondió Jesús. Verily, verily, I say unto you, De cierto, de cierto os digo, Except a man be born of the water and of the Spirit, El que no naciere del agua y del Espíritu, He cannot enter into the kingdom of God. No puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús dijo, Así que Jesús dijo, If you want to enter into my kingdom, you must be born of the Holy Spirit. Si quieres entrar a mi reino, tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Y en versículo 6, le indica algo muy importante. That which is born of the flesh is flesh. Todo lo que nace de la carne es carne. And that which is born of the Spirit, Y todo lo que es nacido del Espíritu, Es Espíritu. Did you get that? ¿Entendieron? The Holy Spirit, El Espíritu Santo, Comes to our, us in our human spirit, Se comunica con nosotros en nuestro espíritu, And when he makes the house call, Y cuando él nos visita en nuestra casa por decir, He comes to live, Viene para morar allí. And a man is converted when the Spirit is overtaken by the Holy Spirit. El hombre nace de nuevo cuando su Espíritu está bajo el control del Espíritu Santo. If that makes sense, let me hear you say amen. ¿Les parecen? ¿Entienden? Digan amén. Now watch this. Ahora, otra cosa más. In John 7 and verse 38, Jesus said these words. En Juan 7, 38, Dios, Jesús dijo las siguientes palabras. He that believeth on me, as the Scripture has said, El que cree en mí, como dice la Escritura, Out of his belly shall flow rivers of living water. De su interior correrán ríos de agua. What in the world is Jesus talking about? ¿De qué está hablando Jesús aquí? If you believe, rivers will flow. ¿Será que tú crees que ríos van a salir? The very next verse, Jesus explains himself. Pero en el siguiente versículo, Jesús lo explica. It says, but this spake he of the Spirit. Pero esto, Él dijo hablando del Espíritu. Jesus' desire. Jesus' desire for you and me. El deseo de Jesús para ti y para mí. Is that out of our innermost life. Que dentro de nuestra vida íntima interior. The power of the Holy Spirit would flow. El poder del Espíritu Santo pueda fluir. And people would drink of the living waters of Jesus because of what flows out of us. Y las personas pueden tomar de las aguas vivas de Jesús por el Espíritu que sale de nosotros. This is what He was telling the woman at the well. Es lo que Jesús estaba contándole a la mujer. You've come looking for physical water. Tú has buscado aquí agua física. But if you really knew who you were talking to. Pero si tú supieses con quién estás hablando. You would have asked for springs of living water. Hubieses pedido ríos de agua viviente. To come forth gushing from your soul. Que salgan de tu alma. So I want you to see something. Así que quiero que comprendan algo. ¿Dónde está ubicado el Espíritu? Notice this verse in Proverbs 20 and verse 27. Mira lo que dice aquí en Proverbios 20 y 27. The Spirit of man is the candle of the Lord. La lámpara o el Espíritu de Jehová es el Espíritu del hombre. Searching all the inward parts of the belly. La cual escudriña todo lo más recondito del ser o abdomen. Como dice en inglés. You know that gut feeling you have? Ese sentido que tienes acá en tu abdomen. We call that discernment. Lo llamamos discernimiento. You know what gives discernment? ¿Sabes lo que da discernimiento? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. El momento que tú entregas tu vida a Jesús. El Espíritu dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro interior. Ah. Ahí está el secreto. Ahora lo estoy entendiendo. Tienes que vivir una vida limpia. That what you put in your mouth. Que todo lo que tú metes a tu boca. Will not clog up your system. No te interromperá o te llenará el sistema. So that you can hear the voice of the Holy Ghost. Para que tú puedas escuchar el Espíritu Santo. La voz del Espíritu. You see science is just catching up with what the Bible has already told us. When you give your life to Jesus. Cuando tú das tu vida a Jesús. He changes his address. Él cambia su dirección. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost. ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Of all the places that God loves to live. De todos los lugares que Dios le gusta vivir o morar. It's in the innermost soul of a man. En las almas de un hombre. That he wants to abide. Él quiere ahí vivir. So that when you come in contact with evil. Para que cuando tú tengas contacto con el mal. The power of the Holy Spirit can help you discern. El poder del Espíritu Santo te ayuda en discernir. Cuando alguien te dice algo que no es correcto. Y te lleva por un camino errado. El Espíritu Santo te va a decir. Verifica con tu abdomen. There's something wrong about that. Y tú vas a escuchar a la voz del Espíritu Santo. Se llama chequeo de abdomen. Dios quiere que su pueblo entiendan y disciernan la voz del Espíritu Santo. Por eso yo no como lo que me da la gana. Yo no meto en mi cuerpo todo tipo de basura. Como un pueblo de Dios. Tenemos que dar gloria a Dios. Y la Biblia dice. Todo lo que comas o bebas. O cualquier otra cosa que hagas. Haz todo de acuerdo para la gloria de Dios. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo y tu espíritu. La primera cosa que hizo Dios cuando los sacó a Israel de Egipto. Les cambió su menú. No más McDonald's. Ya no había McDonald's. No más Burger King. Ya no había Burger King. You will hear the voice behind you saying, this is the way walk ye in it. God wants us to be a people who discern the times that we are living in. You know what's wrong with many of God's people? ¿Saben cuál es el problema con muchos del pueblo de Dios? We can't see prophecy happening. No podemos ver la profecía que está ocurriendo. We can't discern the times signs of the times. And you know why? ¿Y saben qué? Because many have unbounded, unchecked temperance in their life. Porque muchos de nosotros tenemos sin control la temperancia en nuestras vidas. You can't eat like the devil and live like the king. No puedes comer como el diablo y vivir como un rey. The boundless glories of Jesus are available for God's people. Todas sus glorias están disponibles para su pueblo. But I've got to eat right. Pero si no comemos bien. I've got to walk right. No puedo caminar bien. I've got to live right. Tengo que vivir bien. See, I want you to see something. Quiero que entiendan algo. Look quick with me, if you will, in Luke, the 16th chapter. Notice carefully what the Bible says. Luke, the 17th chapter, excuse me. I want you to see something about the time of Noah and the time of Lot. Look at verse 26 in Luke 17. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. Now watch this. Look at verse 27. They did eat and what, everybody? They did eat and what? The first thing that's mentioned about the time of Noah is that they ate and drank. When Jesus is talking about the days of Noah, the first thing that he mentions is that they were eating and drinking. Now watch this. Look at the time of Lot. Let's see what happened in his time. Now look at what happened in his time. Verse 28. Likewise also as it was in the days of Lot. They did what? Eat and what? Drink. Did you see that? In both cases, that point to the end times, it tells us that the fault and the failure was that appetite was out of control. Did you know that if your temporal appetite is out of control, your sexual appetite will be out of control? Oh yes. That's why there's so much immorality in the world. You think about it from the days of Rome. Piensen de los días de Roma. When they indulged in all types of orgies of concupiscence. Tenían orgías de todo tipo. They would always have food and gaiety. Siempre tenían para comer y beber. Am I right? Sí. Am I preaching it right? ¿Te estoy diciendo la verdad? Listen, beloved. Mis queridos hermanos. We have to recognize it in the last days. Tenemos que entender que en los últimos días. God needs a people with clear minds. Dios necesita un pueblo con mentes claras. And when it's time to run to the hills. Y cuando es momento para escaparnos al monte. You can't be getting mixed up signals. No puedes estar teniendo señales equivocadas. Because your gut is so sluggish. Porque tu estómago está tan lento. You can't get right directions. No puedes entender bien las direcciones. The Holy Spirit says, go left and you go right. El Espíritu dice, anda a la izquierda y tú vas a la derecha. You see, Jesus characterized this happening in the last days. Jesús indicó que en los últimos días esto iba a pasar. As we're wrapping up, I want you to see this verse. In the same book of Luke. En el mismo libro de Lucas. Go with me, if you will, to chapter 22. And notice, if you will, verse, chapter 22 and verse 34. I'm sorry, it's actually in Matthew 22 and verse 34. Mateo 22, Matthew 22, 34. Oh, boy, let's see here. Are you there? Ya, ya encontraron? Notice carefully if you will. 34. All right. Let me see something here real quickly. Voy a mirar a... Parece que aquí tengo que encontrar algo. All right. Wrong verse. Let me tell you what the verse says. Mejor les digo lo que dice el versículo porque no lo digo rápidamente aquí. Hallelujah. Matthew, or Luke 21, verse 34. Luke 21 and verse 34. Lucas 21, 34. Luke 21 and verse 34. Lucas 21, 34. Yes. Luke 21 and verse 34. You there? Ya lo encontraron? And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embragueyes. You know what surfeiting is? ¿Saben lo que significa esto? Indulgence of appetite. Indulgencia de apetito. If we can't control appetite. Si no podemos controlar el apetito. We can't have the full strength of the Holy Spirit in our lives. No podemos recibir el poder del Espíritu Santo. You see, it's so important that we recognize this fact. Es tan importante que reconozcamos este hecho. El pecado de comer intemperantemente. Eating too frequently, too much, and of rich, unwholesome food. Comer demasiado frecuentemente, demasiado de alimentos indigestos. Destruye la acción saludable de los órganos digestivos. Afecta el cerebro y pervierte el juicio. Preventing rational, calm, healthy thinking and acting. Impidiendo el pensar y el actuar en forma racional, tranquila y saludable. Did you hear that? ¿Lo escucharon? It's impossible to have healthy thinking. Pensar bien. And have a raggedy diet. Y tener una dieta incontrolada. We should, as much as possible, be trying to head back to Eden. Head back to Egypt? Head back to Eden. The Garden of Eden. Lo que tenemos que hacer es volver al plan de Eden. You do realize there will be no McDonald's in heaven. Saben que en el cielo no hay McDonald's, ¿ah? Oh, I'm sorry. I'm in the wrong place. You do realize there will be no fish in heaven. Saben que en el cielo tampoco van a comer pescado. Ahí estoy, trinad y tobago. ¿Qué hago? God is trying to get us back to the Garden of Eden. Dios está queriendo enseñarnos el plan de Eden. That I can hear the voice the way Adam did before sin came into the world. Ya puedo escuchar la voz de Adán antes que cayó en el pecado. The brain nerves which communicate with the entire system are the only medium which heaven can communicate with man. Los nervios del cerebro que comunican con el organismo entero son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y afecta su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales. Y el resultado es un amortiguamiento Amortiguamiento de las sensibilidades de la mente. Aquí hermanos. Ya estamos terminando aquí. Jesús. Jesús. Un maestro. Y salvador. Él comenzó su ministerio. Ayunando cuarenta días y cuarenta noches. Si el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, tenía que ayunar. Ayunar. ¿No les parece que aún nosotros cuarenta más viviendo en los últimos días tienen que medirse? Pero escuchen con cuidado. No puedes discernir entre el bien y el mal sin el Espíritu Santo. Los discípulos nunca hubiesen entendido que estuvieron en el error que el Espíritu no era lo que debería ser hasta que Jesús vino y les recontó. Así que esta noche esta noche yo levanto mi mano y les doy una elección para elegir. ¿Cuántos dicen Pastor, yo quiero que el Espíritu Santo revise mi corazón para ver si hay algo malo en mí? ¿Cuántos días levantan la mano y dicen Señor? Y antes que levantes tus manos significa que si tú levantas tu mano puede ser que tendrás que ayunar para que el Espíritu Santo te hable. Las cosas que Dios quiere cambiar en ti. El Hijo del Hombre fue colgado en una cruz y en sus momentos últimos de vida cuando estaba sufriendo deshidratamiento había perdido sangre de siete lugares uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete deshidratado apenas tenía unos momentos de vida y le trajeron apenas un poco lo metieron en la esponja en vinagre y se lo pusieron en la boca para que tome y rehusó porque él mirando en el futuro y él pudo ver que necesitaba su victoria sobre esa cruz así que en ese momento cuando más necesitaba de líquido él conquistó al apetito para que tú puedas escuchar durante una eternidad la voz de Jesús que el Dios que dio la victoria a Jesús sobre el apetito te dará la victoria también. ¿Cuántos quieren victoria esta noche? Oh, yes, indeed. Let's bow our heads in prayer. Oh, Father in heaven Padre que estás en los cielos we need your spirit more than we did yesterday necesitamos tu espíritu más que aún ayer y Padre estamos pidiendo esta noche te damos permiso esta noche que elimines y nos muestres todo lo que está eliminando y está causando daño a nuestra relación contigo y estamos dispuestos que cambies nuestras costumbres para que podamos escuchar tu voz danos el poder y la fortaleza y te agradecemos en el nombre de Jesús Amén, Señor. Amén.